Vamos a dar un pequeño tutorial de cómo jugar este juego, cómo hacerlo, o qué puedes ir mejorando y aprendiendo rápido. Vamos a hacer así. Cada puntito vale un punto, pero cuando comes, como es el que acabamos de matar sin querer, vale 10. Le chistes que choquen contra ti, sin que tú choques de cabeza o de frente. Porque si choques de frente, ni tomar el sexto. Entonces, en la lista hay una lista en la derecha. Esa lista muestra solamente los 10 primeros a los 10 jugadores con mayor puntuación. Vamos a tratar de subir rápido, no estamos en la lista. Mucho cuidado. Eso es todo. Vamos a irnos a 200 miles. Estamos muy cerca de estar en el desminuido. Pero con mucho cuidado, porque todos quieren subir. Los más largos son los que están más. Cada uno tiene su nombre en la cabeza del gizano, del dragón, de la figura que uno escoja para jugar. No chocar, no chocar el ofrendante. Hacerlo chocar ellos del lado. Todavía no aparecen los sonidos. Esa corona que ven allá arriba. Ahí. No sabe dónde va el primero. Eso es todo, mis amigos. Mucho cuidado, mucho cuidado y no chocar. Bueno, les decía, esa corona que se veía, que ya está en la parte izquierda, a la derecha, en la parte izquierda, tiene arriba. El dragón, muestra dónde está el primer lugar. Dónde se está moviendo el primer lugar. Entonces, ¿qué es el que todos quieren vencer? Es este, Zampan. Es el dragón, es el primer lugar. Pero para competir contra él es difícil, ¿verdad? Es el tamaño que tengo. Muy difícil, porque... Me puse un corriente, un corriente de que me ha enrosque. Por lo largo que es. Pero si lo podemos acorralar. Va a ser muy chido. No, no, no. O sea, ya no puedo acorralar. Vamos a seguir creciendo un poco. Pero fue al oculto, a ver, fue al comido. En el plano clave. Bueno. Aquí, esto, con el 10. La decreción, un poco más. Pero, dale, aquí hay más comida de 10. Lo podemos acorralar, lo podemos acorralar, lo podemos acorralar. Se salió. Increíble. Dijo, dice. Lo podemos acorralar. A ver si ahorita. Hay forma de acorralarlo. Ahora sí. Esta es nuestra. Esta es la nuestra. Eso es todo, mis amigos. Ahora sí, a crecer. Hemos subido. Hemos subido. Estamos en el primer lugar. Hemos llegado al primerísimo lugar. Hemos llegado al primerísimo lugar. Y todo lo que dejamos con el 9 de 10. Si ven, cada vez tiene más grande. Pero bien en la jugada. Así es como acorralos a los otros. Aquí solo se está acorralando. ¿Ven? Solito. Entonces, ya no hay mucho cuidado. Ya sabe, creo que esto. Porque el último. Se puede estar acorralando el chalo. ¿Vieron? Se acorraló el chalo. Entonces, ya no me voy a poner. Esto ya con otros dos. Y sigo poniendo. Me ayuda siempre a un tiro de colado. ¿En qué voy? Voy con el 2000. Voy al primer lugar. Y para que me quiten en el primer lugar. Va a ser muy, muy difícil. Si me dejo. Es claro. Es muy difícil. Me voy a dejar. Bueno, ya lo que puedo hacer es. Como tengo un gran tamaño. Es muy fácil poder. Este. Poder acorralar un gusano nuevo. Como este ya lo tengo. 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 Acorralado. ¿Ven? Voy a tener mucho cuidado. Y mucho cambio con el mismo. Con el. Con el. ¿Verdad? Con el. Estos son los que hacen su vida. ¿Verdad? Estos son los que hacen su vida. ¿Verdad? 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 Estos son los que hacen su vida. ¿Verdad? ¿Verdad?